La vida cotidiana y sobre la alcaldesa de Chilpancingo la semana pasada se difundieron fotografías de una reunión de ella con un líder de un grupo criminal de la organización de los ardillos. Ella se deslindó de relación, pidió que se difundiera el audio del video y hoy ellos mismos difundieron un fragmento de esta conversación. Escúchela usted, escúchela. Y yo matándome, buscando la forma para seguir hablando, para sufrir esto, para sufrir el otro, para que estos desmadres estén calizados, ¿no? Hay que ser músicos, ¿entendrán? ¿Quieren traer la cuenta? La cuenta. Pero bueno, ¿quieren traer la vanuta? También. ¿Y esta? ¿A ti me gusta? Yo vine a donde yo me muevo hasta allá, construyendo una carrera política, porque fue la primera generación de los políticos que van a ser base de gobierno. Rarísimo audio, rarísimo discurso, eso sí, se ve a la alcaldesa casi, casi advirtiendo al líder criminal. En fin, hay una investigación de la Fiscalía General de la República por esa reunión. La alcaldesa, la señora Otilia Norma Otilia Hernández, insiste en que ya nada tiene que ver con ese grupo criminal.